Esta atmósfera, ciudadano presidente de la república, la ha creado usted, señor Nicolás Maduro. ¿Por qué? Nosotros no estamos exigiendo, no estamos suplicando, no nos estamos arrodillando ante el gobierno. Nosotros le estamos exigiendo a usted, con carácter de urgencia, que se ponga a derecho con lo que establece la Constitución Nacional. Todo país, todo país tiene una carta en mano. Nosotros la tenemos. Usted está violentando la propia Constitución en su artículo 91. Es la exigencia que día a día nuestros compañeros trabajadores, pensionados y jubilados, están reclamando ese derecho en la calle. Nosotros no le estamos suplicando nada. Quien ha creado esta atmósfera tan oscura en el país ha sido el gobierno. No hay duda de eso. Y por eso, como hecho histórico trascendental en la historia latinoamericana, y por qué no decirla del mundo, estamos ahorita bajo el oficio de una comisión técnica de la OIT de alto nivel, presidida por Burraide, que termina el día de hoy. Sin embargo, las informaciones que tenemos extraoficiales, porque tiene que ser un documento plasmado por la OIT que encierre el ciclo de este diálogo social que se está desarrollando en el país, nosotros estamos esperando que usted, a esta altura, todavía no le ha dado una respuesta contundente a esa comisión. Cosa muy grave, porque es atípico en todo el mundo que un país venga a ser sometido por 192 países que conforman la Organización Internacional de Trabajo. Usted está violentando tres acuerdos internacionales, y en algunos países se dice que son acuerdos supraconstitucionales, como es el acuerdo número 26, que tiene que ver con el salario mínimo que debe establecer todo para ir, para que haya un bienestar para su trabajador y su población. El convenio número 87, que tiene que ver con la libertad sindical, caso curioso, esta semana se produjo a un compañero que lo escarcelaron, que tenía dos años pagando cárcel allí. Así como Eudis Quiroz, hay muchos Eudis Quiroz todavía, bajo la red. Robert Franco, del Estado Supre, nuestro compatriota, está preso todavía. La CID está pidiendo que liberen al compañero Ronald Carreño. Usted está violentando cada día una persecución. Ese artículo número 87 tiene que ver con la libertad sindical. ¿Cuántos periodistas todavía no están detenidos? Y aquí los tenemos, Gallardo es luchador.